hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré cómo reparar cuando tu xbox 360 enciende pero no da vídeo verdad aparece allí la pantalla del televisor en negro entonces este acá como estamos observando en el xbox 360 verdad allí aparece que está encendido entonces éste a ustedes va a parecer así pero allá no va a haber imagen en el televisor entonces yo les voy a dar varias soluciones para que reparen este error así que yo los invito a quedarse a ver el vídeo bueno vamos hacia la consola del xbox en la parte de atrás acá como vamos a observar aparece un cable que es este que está acá que este es el cable vga en mi caso yo tengo conectado mi xbox 360 con el televisor el smart tv que tengo yo lo tengo conectado con el cable vga pero en algunos casos algunas personas tienen el xbox 360 conectado al televisor con un cable hdmi pero este yo les voy a dar la solución de para ambos casos pues por ejemplo en mi caso que yo tengo el cable vga que es este verdad que se ha conectado al televisor como lo dije anteriormente este ustedes lo que tienen que hacer es buscar un cable hdmi que es más o menos como el que están viendo en pantalla un cable hdmi y entonces van a dejar el desconectar este cable vga y van a colocar un cable hdmi que va hacia el televisor porque muchas veces lo que pasa es que éste no sé ese error lo da allí en los 360 y ustedes al hacer el intercambio de cables estarían solucionando ese problema si tú tienes cable hdmi pues yo les recomiendo es cambiar hacia un cable vga que es este que tengo yo pero cuando ustedes vayan a hacer este procedimiento presten mucha atención cuando vayan a hacer el cambio de cables tiene que dejar su xbox 360 encendido para que ocurra el cambio y allí les mande imagen espero que hayan entendido ese procedimiento si tienes cable hdmi utiliza un cable vga si tienes un cable vga utiliza un cable hdmi la segunda posible solución es que muchas veces este aparato que ustedes están viendo acá que él como el alimentador de energía que va hacia el xbox 360 verdad que es este pues muchas veces como que se daña entonces yo les recomiendo que ustedes vayan a un vecino que tengo un xbox 360 o que tengo un familiar y les preste este aparato y lo conectan a su xbox 360 porque muchas veces eso ocurre o da el error hacia la consola del xbox y no se nos permite que nos aparezca el vídeo en el televisor otra posible solución es que muchos xbox tienen un disco duro verdad un disco duro allí interno entonces yo les recomiendo que extraigan ese disco duro en youtube hay muchos vídeos de cómo extraer el disco duro de tu xbox 360 entonces ustedes lo que tienen que hacer es limpiarlo con mucho cuidado ya que muchas veces se llena de polvillo y entonces yo les recomiendo tener mucho cuidado a la hora de realizar este procedimiento pero yo les aseguro que a muchos les va a funcionar esta solución ya que cuando está sucio no permite que nos envíe envíe imagen hacia nuestro televisor entonces mis amigos recuerden que a veces ocurre que no tenemos el cable vga conectado adecuadamente o el cable hdmi conectado adecuadamente a nuestro dispositivo nuestros box así que tengan mucho cuidado esa puede ser otra solución conectarlo correctamente la última posible solución que les tengo es que por ejemplo este para aquellas personas que están utilizando el cable hdmi muchos televisores en la parte de atrás tienen dos entradas verdad dos entradas entonces yo les recomiendo intercambiar por ejemplo si tiene dos entradas y lo tenían conectado en la primera entrada pues conecten ese cable hdmi en la segunda entrada el televisor porque muchas veces puede ser porque muchas veces puede ser que se haya dañado la entrada hdmi de tu televisor entonces por ende no está dando imagen otra cosa es que por ejemplo en el caso de los cables vga que recordemos que tiene varias pines verdad digámoslo así de esa manera que es el color amarillo el color rojo y el ahorita no recuerdo el otro y pues éste puede ser que esté dañado el cable que da vídeo entonces si tiene por ejemplo otro entrada amarilla porque la de vídeo es la amarilla si no me equivoco pues intentemos colocando ese pin de color amarillo en la otra entrada del televisor que nos da la entrada del vídeo que es de color amarillo valga la redundancia bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió te he dado varias soluciones yo sé que alguna de ellas les va a servir correctamente siempre y cuando hagan el procedimiento tal y como yo se los dije y con mucho cuidado por favor apóyame con un me gusta he tratado de hacer todo lo posible para ayudarlo a ustedes así que me despido de ustedes hasta luego